Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Benito Juárez. Benito Juárez fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como el vigésimo sexto presidente de México. Fue el primer presidente de México de origen indígena y hoy saborearemos una de sus frases más célebres. En la política y en la física y en muchos lugares la línea recta es la más corta. Sin embargo, en muchas partes crear esa línea recta puede ser bastante complicado y particularmente es complicado en el mundo de la política. La política tiene un factor clave, fundamental, llamado el poder. Todos los seres humanos tenemos una relación particular con el poder. Se requiere de muchísima madurez para hacer uso correcto del poder. ¿Y cuál es el uso correcto del poder? Pues mira, el uso correcto del poder depende de tu capacidad para hacer que todos estén lo mejor posible con ese poder. Sabemos que una persona no ha alcanzado su madurez en la medida en la que cada vez que tiene un poquito más de poder piensa más en sí mismo que en los demás. Y eso tuerce la línea, porque en realidad la línea recta es hacer llegar lo más directamente posible el efecto del poder a las personas que están bajo el mandato de ese poder. Vaya, es como en la física. Tú lo que quieres es que donde se genera la electricidad llegue de la manera más rápida, mejor, sin perderse en el camino hasta el lugar donde la requieres. Aplica exactamente igual para cualquier tipo de combustible, ¿no? La gasolina o el agua o lo que sea que tú necesites, pues tratas de hacer que llegue recta, sin desperdicio. Sin embargo, en la política todo el mundo está tratando de quedarse con un poquito de esa energía que se genera en algún punto y entonces se va desviando y se va perdiendo y termina generando muchos problemas y muchos riesgos. Es como cuando un ducto de combustible se desvía hacia donde no debe y se saca de manera clandestina, pues puede generar accidentes terribles además de efectos a largo plazo, bueno, increíblemente desastrosos. Pero en este caso, cualquier persona que tenga la vocación de servir a los demás, cualquier persona que esté interesada genuinamente en adquirir poder, tiene que estar interesada también en que ese poder sirva al resto de las personas. Pero eso sí o sí requiere de un alto nivel de madurez emocional. Necesitas pensar más en nosotros que en yo. Y es muy difícil. Mira, es muy difícil cuando uno es padre o madre de familia. Es muy difícil cuando uno es parte de un grupo, cuando tú tienes la oportunidad de anotar un gol en la cancha. Es muy difícil cuando estás en el trabajo, en una junta. Casi todo el tiempo estamos pensando más en yo que en nosotros. Y bueno, pues a veces no se nota tanto ese efecto. A veces no se nota tanto como ese egocentrismo, pues limita las cosas y las entorpece. Yo lo que quiero es que me reconozcan a mí, que me quieran a mí, que la vida sea fácil para mí, ganar yo, diferenciarme de los demás, verme mejor, distinguirme. Y pocas veces estoy pensando en que todos estemos mejor, en que todos trabajemos mejor, en que todos aprendamos más. Y eso, bueno, pues es para algunos pocos. Algunos pocos que sí quieren utilizar el poder de la manera adecuada. En la medida en la que podamos crear esa línea recta. No solo nuestro país y nuestro planeta será mejor, sino la vida de cada una de las personas. Porque al final de cuentas, independientemente de quién seas, tú tienes un poco de poder sobre algo o sobre alguien. Es muy importante que te preguntes cuál es la línea entre tú y aquel sobre quien mandas. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. En la política, la línea recta es la más corta. Repite esta frase durante tu día y pregúntate, ¿cómo puedo utilizarla hoy? La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.